Va a haber un resarcimiento a cada usuario afectado de acuerdo a la cantidad de horas de corte que tuvo. Estamos terminando ahora de analizar los valores. Y por supuesto va a haber una multa pecuniaria que es a favor del Estado, que es el poder concedente. Eso una vez que termine lo que hablábamos ayer, ahora estamos abocados 100% a resolver la situación ocasionada por este verdadero estrago climático. Una vez termine esta situación, que calculamos en mediados de la semana que viene, ya la ola de calor haya transcurrido. Y vamos a hacer como siempre, acá en el quinto piso, vamos a hacer los anuncios correspondientes de las multas a aplicar y de los resarcimientos a los usuarios correspondientes. Hay algunos expertos del sector que hablan de la cuestión tarifaria. Santa Fe y Córdoba tienen tarifa el doble y el triple de las que tenemos acá. Y han tenido niveles de corte superiores a los que tenemos nosotros con estas tarifas. Luego reclamar, como lo hace el Ministro diariamente, a las compañías que se pongan al frente de los problemas y que resuelvan con urgencia y a la brevedad los problemas de la gente y devuelvan el servicio lo antes posible, más allá de los inconvenientes climáticos, porque así tienen su obligación contractual firmada y comprometida. Y por supuesto también estamos analizando otro tipo de sanciones que pudieran corresponder ante la reiteración de estos problemas cuando se producen situaciones climáticas extraordinarias no contempladas en los contratos de concesión. Requerimos y reclamamos de las empresas una actitud diferente, porque los responsables del contrato de concesión son ellos y tienen que hacerse cargo de los problemas de la gente. Donde hay un corte en la calle de la gente reclamando, tienen que hacerse presente y decirle en cuánto tiempo van a reponer el servicio, porque para eso tienen un contrato firmado. Donde hay un corte en la calle de la gente reclamando,